Música Todas las maneras cuando salgo de mi casa Me encuentro una vecina que sabe que está divina Me mira de reo, por mi seguida me sonrano Comienzan a muerte sin la que deja una solicita Me ponen desde el lume de la traba y me confunde Y se va con nuestra tarea, vamos a dar una bandera Yo siento que mi mundo me ha sido desolarse Me quedo con un mundo, mi cama que me vence Sé mi alma, mi vida vecina, yo sé que estás divina Todo por fin yo no sé, si tú me lo pidieras Quiero despedirme nada, soltaros a tu traba Dime si quieres un tema, el que eres un pedero Música Me siento ya tan rico y que no salvo por mi pana Me duro mal de pensado que me enganza de montana En mi corazón, si tú me lo hicieras En mi corazón, si tú me lo hicieras Yo me estoy enamorando En mi corazón, si tú me lo hicieras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!